¿Cómo se ha hecho el Atlético de Madrid? Sí, siempre es especial jugar contra un exilico tuyo, Igor Arnaez, Echaniz y Magu y yo, y creo que sales con un plus de motivación, y creo que hemos demostrado que teníamos ganas y hemos cumplido. ¿30 puntos? Sí, pero bueno, son muchos, pero la cifra que tenemos en mente son los 45, la salvación. Una vez que lo consigamos ya, que esperemos que sea pronto, pues miraremos otras metas. Eso por lo que no es usted, pero a nivel personal, yo creo que la temporada y tu cesión están cumpliendo con los objetivos que buscabas, ¿no? No es cesión. No es cesión, es traspaso. Ay, perdón, te lo damos. Es traspaso, pero sí, la verdad que estoy muy contento. Yo creo que estoy dando un nivel bastante bueno y no sé, hay que seguir así. La temporada es muy larga y hay que seguir así. ¿Te ves con fuerza para salir en el protocolo final? Sí, sí, esperemos que sí, vamos. Yo me veo con ganas y con fuerza. ¿Cómo veis a la afición del público? Increíble, increíble. No he tenido una afición así, muy diferente a la del Bascón y al año pasado que tenía yo. Iban 100 personas o 200 personas, sin quitar mérito, pero esto es increíble. Y una de las cosas que valora el míster, y además he oído más o menos una ocasión, es que sois una piña. Y si fuera del campo, no sé. Eso es importante, ¿no? A la hora de practicar un deporte colectivo, ¿no? Pues sí, y más es esta River, que es un equipo que no tiene grandes figuras ni tampoco un gran presupuesto. Si no tenemos piña, pues por eso estamos consiguiendo los puntos, yo creo. Estamos todos unidos, nos llevamos todos muy bien y el equipo va para adelante. Dices que no hay grandes figuras, pero hay buenos proyectos, ¿eh? Sí, eso sí. Hombre, como en todos los equipos, se fichan jóvenes jugadores y yo creo que están cumpliendo. Vale, gracias.